A ver dicho, a ver si los convenzo Como yo que no Es que se la manchan Si, a partir de nosotros batallamos para salir Y digamos que estamos en un nivel más o menos decente Un nivel pongámosle entrando apenas a pro No, a pro no llegamos Digo que si wey, si ya Si ya no chingamos un squad completamente solos Pero pues, no ha sido de siempre Yo si wey, ya llevo el mínimo Cuatro partidas que me meto Y si gano solo en squad Yo nada más dos veces me he chingado un squad completo Pero pues de ahí en más No, no, no Bueno, no me ha tocado tan seguido Sí, me ha valido más ¿Hay otro o qué? Sí, wey, había otro Ay, wey, sí Ya le disparó el otro, wey Ah, ya lo vi, ya lo vi Está adentro del granero, wey Se está moviendo Bueno, está hablando Un putito Aquí hay uno es Bueno, aquí hay gotiquines ¿No tienen escudo mediano estos pendejetes? Ah, dejé una de mi casa Aquí hay otro Scar Munición de lanzagranadas Eh, tú tienes lanzagranadas, ¿verdad? Ah, sí, lanzagranadas Yo también No, está bien, así Josué, ¿no tienes tú de fuera solo? Ah, ya se ve algo dorado, wey No, wey, yo tengo también lanzagranadas Creo que hay alguien saltar acá Al oeste Uy, disparos Hacia la izquierda por noroeste Al oeste creo que hay alguien saltar Hay rampas por norte 16, eh Se están agarrando aquí Sí, se están agarrando a distancia Hay unos en 30 Y hay otros weyes en las casas Se están agarrando con todo Y no los ubico bien Creo que ya vi uno Sí, ya los vi Norte 2 En la montaña Están ahí en la gran vilita Y están otros por la casa de noroeste El C323 Ya acabo de dejar uno bien tocado, wey Pero súper tocadísimo Está nada de morir ese bastardo Le están llegando al otro equipo, eh Un wey está disparando a larga distancia Mucho cuidado con el que está disparando a larga distancia Otro wey está aquí enfrente de nosotros, eh Zombe a uno Oh, está mal Un wey les iba a llegar por detrás Ten cuidado, Daniel Que ahí está otro, eh Haciendo toda sobra Te va a llegar por... Uy Vientos Se lo bajé de un tiro Pero ten cuidado Al lado izquierdo, Daniel Tienes uno, eh Ya lo vi, ya lo vi Se está moviendo En fin ¡No!